Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de un tema, pues muy importante para todos nosotros, tenemos a una amiga que pues ya hace mucho es amiga de casa, pero rápidamente déjenme saludar a mi compañero, Charo Lastra, compadre, el señor Leo de Olarte, ¿cómo estás Leo? Oye, bien contento, retomando esta sección que teníamos con mi quea Bet Márquez, y bueno, saludándote mi querido Maro en esta noche de lluvia, en esta noche fría, húmeda, dirían algunos, fresca, otros y de mucho que reflexionar, a algunos les gusta la lluvia para reflexionar, entonces vamos a do con la sección de hoy. Bastante a do con la sección de hoy, señoras y señores, desde Toluca, nuestra amiga, la licenciada Bet Márquez, ¿cómo estás Bet? Qué gusto verte. Hola, muy contenta, muy agradecida por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, muy feliz, nerviosa también, hacía ya un rato que no estábamos juntos, y pues sí, estoy aquí con toda la mejor disposición de poder compartir un poquito de lo que sé, para poder servir a los demás, ese es el propósito que tenemos. Qué bueno, no, y aparte tú eres como el diccionario de la luz, ¿no? Cada vez vas sabiendo más y más y más, desde que te dejamos de ver prácticamente la pandemia, arrancamos a lo mejor un programa nada más, te acuerdas Leo, en marzo, pero del año pasado, y de ahí ya no veíamos a Bet, entonces debes saber mucho más, mi querida Bet. Un poquito más. Mira, eso, eso me encanta de Bet, siempre modesta, siempre, no, nada más tantito, y ya empieza a hablar, y de verdad que es el conocimiento muy amplio que tiene y maneja mi querida Bet Márquez, y que agradecemos que comparta con nosotros y con el público, ¿no? La verdad es que, bienvenida Bet de nuevo, sabes, tu casa, aquí, una radio, y pues a darle con todo, ¿eh? Porque ya se empieza a conectar la gente y esperamos que compartan esta transmisión. Exactamente, exactamente, con tema muy interesante, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy, Bet? Muchas gracias, hoy vamos a hablar sobre los duelos y la importancia de resignificar el dolor, porque no sé si quieran que ya me vaya detendido, porque, porque al final de cuentas, todos venimos a esta vida con esa posibilidad, lo único que tenemos constante son las pérdidas, desde el momento que nacemos, incluso algunas personitas desde antes de nacer empiezan a tener dificultades que implican desafíos y, por lo tanto, duelos. Entonces, de ahí la importancia de aprender a manejarlos, transcurrir por ellos de una manera más saludable, para evitar que estos se conviertan en situaciones de vida complicadas o en desafíos emocionales, o incluso a la posibilidad de desarrollar trastornos de tipo psicológico, o que de alguna manera sean como precursores para desencadenar trastornos psiquiátricos. De eso es lo que vamos a hablar, de las experiencias dolorosas y cómo transmutarlas. Y aparte, pues, como tú dices, estamos en constante pérdida, ¿no? Desde chiquillos, el perder, no sé, cuando uno cambia, pues, de niño, de bebé a niño, de niño hasta adolescente, etcétera, el perder una escuela, el cambiar de casa, todos esos son cambios y todos esos son duelos, ¿no? Sí, correcto. Y de hecho, el impacto que tiene en la persona varía mucho de la personalidad. O sea, de cómo estamos estructurados, de lo significativo que sea eso que estamos dejando, lo que pueda llegar a afectar. Entonces, pueden ser cosas que como adultos nos parezcan muy sencillas, pero para el niño sea una experiencia fuerte de vida y que si no aprende a empezar a manejarlo desde entonces, pues, se va complicando. De hecho, se dice que todos los duelos que tenemos que afrontar vienen a resignificarte, porque cuando tú crees que ya evolucionaste y que llegas a ser una persona mucho más resiliente, viene otro reto que te obliga, de alguna manera, a volver a pasar por ese proceso. Entonces, siempre el último duelo te viene a resignificar. Y cuando los duelos no son resueltos, pues, se van acumulando. Entonces, cuando llega un duelo más, no es esa pequeña piedrita que ahora te toca llevar, ¿no? Sino que cargas todas las piedras anteriores y entonces el peso y la forma y el impacto que tiene al organismo es mucho más fuerte. ¿La resignificación de la que hablas, Beth, tiene que ver con nuestra capacidad de resiliencia o no necesariamente? Al final de cuentas, sí. Todo proceso de transformación implica una resiliencia. Toda resignificación para construirse, hacer una mejor versión de uno mismo, es un proceso de resiliencia. Ok. Fíjate, nada más que importante, porque como tú dices, ahorita hay gente que no se levanta del último duelo y entonces me imagino que nos vas a dar tips precisamente para poder de alguna manera salir adelante en todos los duelos que tenemos, ¿no? Completamente sí. Y de hecho hay personitas, como comentaba hace un ratito, que no solo no se levantan del último duelo, ¿no? Que vienen cargando a lo mejor un abandono desde su nacimiento, un padre abusador, un maltrato, acoso escolar, y viene sumando, ¿no? Y al final de cuentas, todas esas cosas que se van acumulando, pues hacen que el duelo se vuelva mucho más complicado y hay una enorme diferencia entre un duelo por un evento en específico que transcurre en un corto tiempo relativamente comparado con estos duelos que se van acumulando, que ya se vuelven hasta patológicos. Entonces, sí, vamos a hablar justamente de esto. Yo creo que pues todo mundo entendemos lo que es el duelo, todo mundo sabemos de alguna manera lo que se siente. Pocas personas no han tenido una experiencia de duelo. Lo importante de todo esto es empezar a conocernos cómo somos, cómo nos sentimos ante esos procesos para entonces darnos cuenta cuando ya no está siendo una expresión natural nuestra de la forma en cómo estamos viviendo esa etapa difícil. Porque como sociedad, más bien como seres humanos sociales, lo que hacemos es introyectar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, la cultura, la sociedad, la familia, nos marca como ciertos patrones que pueden decir, ah, esto es normal, esto ya no es normal, pero no necesariamente sí tienen que ver con el área de la salud emocional con respecto a los duelos. Algunas veces incluso se distorsionan, ¿no? Como por ejemplo cuando te dicen, es que no llores, o es que ya pasó seis meses y tú sigues llorando, ¿no? Eso no es algo que te marque una característica de salud o no, porque todas las personas somos diferentes. A lo mejor algunas personas al principio se niegan a vivir esta experiencia del duelo y la van postergando y cuando por fin les caen los veintes, pues entonces empiezan su proceso en mí cuando lloran, aunque haya pasado uno o dos años, una semana, tres días, ¿no? O como decía la doña, yo tres días lloro y al cuarto me pongo los tacones y me voy. Todos somos diferentes. Entonces, depende mucho de esa personalidad cómo lo vamos a enfrentar. ¿Hay alguna media, Beth? ¿Hay alguna media en la que tú digas, bueno, lo normal sería que tu duelo durase tres meses, seis meses, o como tú decías, todos somos diferentes? Porque de repente yo he escuchado que hay duelos o que la gente piensa que un duelo, hablando por ejemplo de una viudez, que la viuda por lo menos debe de durar en duelo un año, ¿no? No sé si porque era tradición o porque así era antes, se tenían que vestir de negro aparte todo el año, ¿no? Claro, no. En realidad, bueno, en materia psicológica, lo que implica ese año se refiere a las primeras experiencias sin, sobre todo cuando estamos hablando de pérdidas de personas significativas. Entonces, pues el primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer día de San Valentín y todas esas cosas, pues sí se hacen más difíciles. Ya después te vas acostumbrando. Por eso es que se dice que el primer año es lo más fuerte. Pero no, no hay una forma de decir después de este tiempo, de este periodo en específico, tres meses, ya todo mundo se cura. De hecho, hay algunas corrientes que piensan que el duelo se aprende a vivir con él. No se reemplaza la pérdida, no deja de doler a veces, sigue la molestia y sigue habiendo una añoranza por las personas, sobre todo por las personas que se fueron, pero no significa que tengas que quedar atorado en la etapa. Y eso es lo importante, o sea, que no nos quedemos atorados en esa etapa y no queramos construir una vida más, seguir viviendo, para entonces llevarnos todos los recuerdos, todas las cosas bonitas que tenemos de esa etapa que se terminó y construirlas para hacernos una versión mejor de nosotros y de esta manera poder resignificar, y esta es la palabra clave, por eso se llama el programa así, el tema de hoy, resignificar eso que te dejó la persona, que te dejó ese momento de la vida, porque al final de cuentas hablar de duelos es una pérdida de trabajo, la pérdida de una amistad a lo mejor, un ser querido que falleció, el dejar una casa, como bien decías, el mudarse a algún lugar, un cambio fuerte en tu forma de ser que no estaba generalmente esperado o que no es aceptado. Entonces hay que aprender a tomar esto, aunque haya dolor, para transformarlo con amor y resignificarlo en algo productivo y útil. Y eso es justamente lo que marca la diferencia entre ser saludable y no. ¿Cuánto nos permite adaptarnos a la nueva realidad? Híjole, mi querido Leo, creo que se dice fácil, hermano, pero no sé si tú ya has vivido, sí, has vivido un duelo, a lo mejor no tan significativo como dice Beth, pero sí, 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 yo creo que se dice fácil, ¿no? Como lo está haciendo Beth, este, aceptarlo, tomarlo con amor, resignificarlo, pero ¿cómo pasamos en ese proceso? Mira, la verdad es que bien lo menciona, si me quedó Maro, y bueno, ahorita interrumpiendo un poquito a Beth, perdón, Beth, pero sí, sí he tenido este tipo de separaciones, ya sea en el tema de pareja, ya sea en el tema de amistades, ¿no? Que a veces te cuesta trabajo alejarte, hasta en el tema de decir, ¿sabes qué? Hay un límite para cada situación y hay un límite para cada persona. Entonces, cuando tú sabes hasta dónde llegar con esa persona o en esa situación, es cuando tú vas a afrontar el duelo. O sea, cuando ya te separas, y es ahí donde viene el duelo, dices, bueno, lo hice bien, lo hice mal, ¿qué hubiese pasado? Te llenas de dudas, preguntas, incertidumbres, inquietudes, y hasta después viene el tema de la reflexión, dices, bueno, creo que fue lo mejor, ¿no? O sea, de alguna u otra manera fue lo mejor, y sigues con el tema de la resiliencia, como ustedes estaban diciendo muy bien, y creo que eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. O sea, no todos, no todas las personas podemos con ese motivo, o bueno, no todas las personas podemos siempre llevar el duelo por el buen camino. A veces tomamos salidas que no son las más correctas, o a veces tomamos decisiones que no son las más correctas, o a veces te aferras, sigues creyendo que va a volver a pasar lo que tú ya habías tenido antes, y vives en el pasado, y vives en el pasado, y sigues fantaseando, 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 o recordando y recordando. Entonces, es ahí un tema que a veces cuesta mucho trabajo, y por eso hay que acercarse a Bet. Gracias. Les voy a presentar justamente una tablita que habla de las etapas del duelo, como bien decías, Lito, cómo fluctuamos entre algunas etapas, o más bien en algunos momentos, y que nos van indicando cómo va nuestro avance dentro del proceso. Entonces, Ya puedes, ya estás en conversación. Ya hay varios comentarios, Miquel Amaro, los decimos después de la presentación, ¿te parece bien? Si quieres, de una vez, por si hay dudas, conforme Bet vaya hablando, que las vaya resolviendo, ¿no? Ok, bueno, nada más aquí, me voy a quedar hasta los saludos, en lo que Bet comparte. Ani, analízame, gracias por estar con nosotros, dice hola, muy bonita noche, gracias. Miquel Roger Rodríguez, dice, hello survivors, gracias Miquel Roger, un abrazo fuerte, Yasmín Fajardo, Miquel Jazz, bienvenida de nuevo a los sobrevivientes, saludos, gracias, ahí dice, luego dice, dice Roger, aquí escribe, welcome back, Bet, te extrañaba. gracias Roger, te extrañaba Roger, y Carmen, Carmen Barreras, que a la cual le mando un fuerte abrazo, un beso, dice, hola, buenas noches, saludos, Leo Maro, y Bet Márquez, ella no te conocía, pero te invitamos a Miquel, Carmen, a que la escuches, y si tienes alguna duda, por favor, pregunta, y a todos los que están conectados, este, Roger nos dice, nos informa, Driven Home, está manejando a su casa, maneja con cuidado mi hermano, mientras ven, nos escuchando, Francisco Pascal, hola, muy buenas noches, gracias, Pili de España, buenas noches, un gusto, Armando Gutiérrez, buenas noches, este, Yasmin, qué bonito programa, y qué importante saber, cómo podemos trabajar en nuestros duelos, por supuesto, Verónica Campos, buenas, buenas, gran equipo, importante tema, felicidades, ojalá, tu público, tome conciencia de lo importante que es manejar, una pérdida, exacto, Pili, qué lindo tema para ayudarnos en estos aspectos, tan difíciles, y que quedan, marcándote por siempre, muchas gracias, por aconsejarnos, ahí está, y bueno, aquí dice Ani, y el duelo por la separación con una pareja, también, muy doloroso, María González, hola, muy buenas noches, mi querida Guille, hola, muy buenas noches a todos, gracias, Guille, un abrazo fuerte, este, y aquí nos pregunta, nos dice Ani, Bet, yo guardo luto, o duelo, a mis exparejas, he tenido pocas, pero, he tenido pocas, pero relaciones largas, de dos personas en específico, curiosamente, día, ambos, en su momento, dos años de duelo, creo que para mí, es el tiempo de llorar, entender, asimilar, soltar, y, entender, y enderezarme, es correcto, o he perdido mi tiempo, a lo tonto, pregunta, Elide Luque, hola, buenas noches, y bueno, me quedo con esa, hasta ahí, no, porque, si no, vienen aquí más dudas, esa es una interesante pregunta, porque en realidad, yo creo que la respuesta, la tienes tú misma, cuando, tú crees, que estás invirtiendo, el tiempo adecuadamente, al final de cuentas, las personas ya se fueron, ya no están contigo, y si te, y si tú supieras, que esos fueran, los últimos momentos, que vas a vivir, tú decidirías, nuevamente, emplearlos, a guardar ese luto, o te darías la oportunidad, de aprovechar esos minutos, o esos días, que te quedan de vida, guardándolos, para una persona, que ya no está contigo, yo creo que, el amor y el respeto, se guardan, mientras la relación está, y no dejas, de hacerlo, cuando tú empiezas, un camino diferente, entonces, esa es una pregunta, que tú debes de hacerte, en realidad, qué tan útil, te ha sido, cuánto, te ha permitido avanzar, y si de alguna manera, ha detenido, a lograr otras cosas. Ok, bueno, Elide Luque dice, hola, buenas noches, Ani, vuelve a escribir, dice, en ambos casos, sentí que se me partió el alma, esta última vez, me siento más recuperada, y entendida, pero, será normal, que yo, será normal, será normal, dónde me quedé, será normal, que ya no quiero tener, una relación, por nada del mundo, bueno, venga, no, es como cuando, la comida te hace daño, si te impide volver a comer, o querer volver a comer, pues, entonces, tienes un problema psicológico, hay que atender, pero, si tarde o temprano, en la medida que tu estómago, se restablece, tú quieres volver a comer, pues, entonces, ya estás recobrando la salud, y lo mismo pasa aquí, o sea, si esto te quita, el deseo de volver a vivir, de volver a ser, porque al final de cuentas, las relaciones, son una necesidad humana, básica, nadie puede vivir, sin una relación, de hecho, las personalidades, se estructuran sanamente, a partir de la sanidad, de las relaciones, y cuando no hay una relación, o cuando no hay una relación sana, todo se estructura, de una forma patológica, muchas de las personas, que tienen problemas sociales, o que son delincuentes, o psicóticos, o más bien psicópatas, esa es la palabra adecuada, tienen este tipo, de relaciones disfuncionales, que los marcan, y no les permiten, involucrarse sanamente, entonces, si tú estás teniendo, esa sensación, de no querer a vivir una experiencia, a tener una experiencia, que pueda resignificarte, significarte en el amor, entonces, es porque no lo has superado, hay muchas cosas ahí, que te están doliendo, que no has sanado, y que tienes que trabajar, para poderlas dejar ir, aún, en los momentos, hay dos cosas, bien interesantes aquí, una, es que, el amor nos estructura, bajo patrones saludables, de vida, y la segunda condición, o el segundo factor, interesante de esto, es que las experiencias, difíciles de la vida, son las que te estructuran, en el crecimiento, son las que te hacen, ser una mejor versión, a través de esa experiencia dolorosa, y cuando no permitimos vivirla, digo, no se disfruta, es como ir al gimnasio, no disfrutas el dolor, y el cansancio, y el esfuerzo adicional, que tienes que dar, pero el resultado final, de saber que lo lograste, y de ser, una mejor versión de ti, es lo que da satisfacción, pero no, no la puedes obtener, si no te animas, a vivir la experiencia, solamente esto, esto de la resiliencia, y de lo que son, el manejo adecuado, de los duelos, no hay recetas mágicas, hay como, patrones generales, que se establecen, como condiciones, que deben de, de trabajarse, para obtener, un proceso saludable, más sin embargo, solamente, se logra haciendo, no hay ningún libro, que nos dote, de esta experiencia, más que viviendo, entonces, si tú quieres superar, una relación, tienes que echarte, un clavado a tu interior, o cualquier pérdida, que uno, uno haya tenido en la vida, echarse un clavado, y darse cuenta, de qué cosas, estoy pensando, con respecto a esa situación, que viví, qué sentimientos, qué emociones, me provocan, que vinculados, con los pensamientos, se convierten en sentimientos, qué conductas, yo estoy ejerciendo, como consecuencia, de esto, que estoy experimentando, el impacto, que tienen las elecciones, y las conductas, que estoy haciendo, cuándo, cuánto, me posibilitan vivir, y adaptarme nuevamente, a la condición, o cómo me están dificultando, o cómo me están haciendo, quedarme ahí, o en algunos casos, que hay gente, o hay personas, que deciden, pasar y no darse cuenta, no me está pasando a mí, no me, incluso, lo borran de su mapa, llega a ser un bloqueo, tan fuerte, que mentalmente, ya no existen sus mentes, de manera consciente, entonces, todos esos son elementos, que nos indican, cuánto, tenemos que trabajar, cuando volteamos, hacia atrás, y vemos todo lo que hemos superado, todas las veces, que nos caímos, que nos raspamos, que nos dolió, el tiempo, que tardamos en sanarlos, y a pesar de todo eso, como cuando nos subimos, a la bicicleta, todos nos caímos, alguna vez, o a los patines, nos dolió, poquito, o mucho, un error, es decir, no lo vuelvo a hacer, lo correcto, es decir, bueno, ok, vamos de nuevo, hasta que podamos hacerlo mejor, y cada vez mejor, y eso es lo que hacen, los procesos del duelo, nadie puede crecer, sin ellos, entonces, son un elemento importante, en nuestra vida. Ok, perfecto, mi querido Marito, están escribiendo, no sé, seguimos o vamos, con las diapositivas, ya te regresamos con Sarduz. Ya no hay nada, en relación, con lo que acaba de decir Beto, bueno, nada más, mira, este, nos saluda, dice Guille García, dice, para mí lo único doloroso, es perder a un ser querido, de las parejas, no duelen, por eso hay muchos hombres, y bueno, tiene cierta razón, la verdad, mi querida Guille, claro, Claudia Sánchez, hola, buenas noches, muchas gracias por ese tema, gracias a ti Claudia, por estar con nosotros, Ani, dice, gracias Bet, por lo que le estás diciendo, Sandy Zavala, dice, Maro, es un placer volver a verte y escucharte, saludos, excelente tema, muy adecuado para este tiempo tan complicado, Surrey Rangel, mi querida Surrey, qué gusto verte aquí, amiga Bet Márquez, gracias por tus enseñanzas, este, Ani, aquí está, dice Ani, ok, 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 entendido, mil gracias por la info, me voy a abrir al amor, cuando sea el momento, por ahora, me sigue dando, cus, me imagino que miedo, ¿no? cus, y pues a seguir, cus, cus, sí, como, pues, desconfianza más que miedo, ¿no? Y pues a seguir trabajando en mi proceso, entonces, mira, está Gabo el Gergi, dice saludos, mi Gabo, mi Gabo, te digo que también necesita que larguen el psique, sí, oye, es que esto de las separaciones de todo tipo, trabajo, pareja, amigos, todo, híjole, a veces, sí, te marca, y como dice mi querida Ani, a veces te da miedo volver a empezar, ya no confías en la gente, como siempre, o sea, mira, a veces suele pasar, me ha tocado algunos casos de amigos, que pierden su pareja, ¿no? punto, bueno, que, rompen amistades tal vez en ese mismo año, o, o sientes que te traicionan, híjole, para que. O dejaron, o dejaron las amistades por la pareja, que también pasa mucho. También pasa bastante, ¿no? O sea, yo en algún momento lo hice, dejé amistades por una pareja, yo me acuerdo, yo me acuerdo. No valió la pena, bueno, sí valió la pena, la neta. Pues en su momento, en su momento, tú querías. Sí, por supuesto, pero fíjate, ahí es donde dices, sí, son amistades, porque regresé con estas amistades, me abrieron los brazos, me abrazan, vente, y hasta la fecha sigo hablando con ellos, ¿no? Y siguen siendo mis amigos, en particular dos, han sido mis amigas, así, súper bien, y pues, a todo dar, ¿no? Y cada quien sigue su vida, pero en eso del amor, sí estoy como mi querida Ani, igual, ¿no? Así de, ahorita no, gracias joven, por el momento estoy, estoy en otro, en otro canal, ¿no? Entonces, ese es un tema que a muchos luego ya te da miedo, desconfías de las personas, por muchas cuestiones, pero bueno, son problemas psicológicos. Muy bien, oye, pues para eso esta vez precisamente, y qué bueno que estamos nosotros hoy, y si quieres ver, pues ya vamos con la, con la tablita. Ok, por favor. Nada más que, creo que voy a necesitar asesoría, porque no me parece, se quitó. ¿Qué se quitó? ¿Se quitó las opciones para compartir? Compartir. Ah, bueno, puedes tocar la pantalla nada más, y te debe de aparecer. Toca nada más, dale un touch, y ahí te debe de aparecer, el tema de compartir, una flechita hacia arriba, está en la parte central de la pantalla. Ok. Y luego, y ahí le das compartir. La verdad es que, este, mucha, mi querido Amaro, no sé si tú, has tenido, así como ese tipo de separaciones, que te hayan dolido, y que digas, híjole. Claro, por supuesto, todos, todos, mi querido Leo, todos tenemos, este, mira, mira, ya estoy viendo lo que está poniendo a ver. Sí, ah, pensé que no se veía. Ya se está viendo, ya estás compartiendo. Nada más que abras, este, sí, perdón. está en Camba, ok. Sí, me sacó. Paciencia, paciencia. No, tú tranquila, tú tranquila, mientras vamos a platicar, estamos platicándole yo, de nuestra vida amorosa de antaño. Y este, sí, por supuesto que sí, milito, pues, digo, es que como decía a veces al inicio del programa, desde, desde, no sé, el primer amor, secundaria, y cuando truenas, y sientes que, puta, es todo, y que ya no va a volver a ver, y claro, por supuesto, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Oye, pero aquí la pregunta, yo creo que para, lo que me gustaría hacerte sería, ¿a ti qué te ha dolido más durante toda esta etapa de tu vida? Así igual todos, como tú bien lo mencionas, hemos tenido rupturas amorosas, pero ¿qué te ha dolido más? ¿Como el dejar una pareja? ¿O como el dejar una amistad? O sea, ¿qué, qué sientes más? O sea, ¿cuál ha sido como el mayor duelo así? ¿Cuál es que era como mi brother? Sí, es que son diferentes, milito, son diferentes las dos, las dos, por supuesto, si te refieres a cuál es más intensa, yo creo que depende también todo lo que hayas vivido con, ya sea con la amistad o ya sea con la pareja, ¿no? El tiempo, no sé, la cercanía, pero yo creo que ambas son muy dolorosas. Sí, bueno, pues ahí está. Ahí, ahí nos están escribiendo, aquí nos escribe Tere, dice, Tere Rogel, dice, saludos, abrazos a distancia, felicidades por sus temas tan interesantes. Gracias, mi querida Tor, Tere, te mandamos un fuerte abrazo, muchas felicidades también ahí, vi a Miss, en pantalla chica, lo hizo muy bien, muy, muy bien, gracias por los saludos, y felicidades también a Miss. Yo estoy lista, chicos. Perfecto. ¿Estás lista? Ok, 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 pues vamos, nada más termino estos saluditos y ya dice Gui García, cuando los amigos son de verdad, sí duele, cuando son falsos, no duele, exactamente. Y por último, Pili, a mí me duele mucho perder una amistad, y con una pareja, no, porque viene otra mejor. Pues mira, este, ella coincide con Guille, ¿no? Sí, claro. Coincide con Guille que, que, que los hombres hay muchos y que no importan, y siempre viene uno mejor. Y la amistad, pues sí, depende cómo te haya ido, ¿no? Yo creo que es cómo te haya ido en la feria. Claro, por supuesto. ¿No? Imagínate cuando es tu amistad primero y luego son pareja, luego truenan, híjole. O viceversa, oye, yo creo que se puede convivir con ambos, ¿no? Porque muchas veces también, eh, se tiene esa, esa creencia, ¿no? Cuando, cuando tu pareja no se lleva con tus amigos, o viceversa. Exacto. Y, y eso se me hace a mí una tontería, ¿no? Porque yo creo que puedes vivir, eh, pues lo mejor posible con los dos al mismo tiempo, ¿no? Pues sí, o sea, hay ciertas condiciones que van dándose durante una relación y a veces te dicen, no, bueno, vas a andar conmigo, pero deja tus amistades. Y ahí va uno y lo deja, ¿no? O la otra, yo, yo, yo convivo con tus amistades, tú convives con las mías, pero luego no, no caes bien en las amistades. O sea, no haces click, no haces maxi, si tratas de convivir, pero no es como quisiera la otra pareja. Entonces, pues bueno. Oye, aquí dice, Ani, también me dolió mucho perder a la mujer que me ayudaba al aseo. Ese ha sido el peor luto. Oye, eso también, claro, claro, lo dice un poco de broma, pero sí. Claro. Y entra, a lo mejor no dentro de los lutos, pero como decía, a ver, a ver qué opinas tú, mi querida, a ver, pero sí entra precisamente en un duelo, ¿no? Podría, dependiendo de cuánto represente ella en tu vida, si el, vamos, te cambia tu forma de vivir y te quita algo que para ti es importante y que ya no puedes hacer porque tienes que hacer lo que ella hacía o porque ya no tienes confianza en alguien más o porque no solo era eso, sino además era tu amiga, pues sí, claro, puede ir significando. Y todo depende de eso, de cuánto, más que de la relación en sí misma, de cuánto nosotros hayamos depositado en esa persona. Muchas, muchas veces se relaciona con nuestros apegos, con nuestras necesidades, con, con esas cosas que, que nosotros le atribuimos a los demás. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Sí, sí, adelante. Perfecto. Vamos a retomar la palabra resignificar y resignificar, como bien dice la propia palabra, es volver a dar un significado a las cosas y como les comentaba al principio, es darle un significado a través del amor. Solamente así vamos a poder superar esta etapa de la mejor manera. Lo que comentaba hace ratito Leo se relaciona mucho con las etapas del duelo. Son cinco etapas del duelo las que Elizabeth Kubler, que es como la principal promotora de la tarnatología. Ella hizo muchos estudios y escribió varios artículos y libros interesantes sobre el tema. Ella nos marca cinco etapas del duelo. Nos maneja primero la negación, ¿no? Esa tendencia natural de pensar que las cosas no nos están pasando, que a lo mejor estamos equivocados. Una siguiente etapa viene siendo la ira, ¿no? El por qué a mí ya no me quieren. Renegar, por ejemplo, de Dios es una forma de esta etapa. Otra viene la negociación. Bueno, y si me porto mejor, entonces, por ejemplo, en el caso de que nos digan que estamos enfermos de algo importante, el decir, bueno, entonces ya voy a comer más saludable, ya voy a hacer ejercicio, ya voy a meditar, todas esas cosas que tenemos que hacer. Intentamos de alguna manera como compensar o negociar con la vida, con Dios, con el universo, el que no nos afecte en la dimensión que estamos creyendo que va a pasar. La siguiente etapa puede ser la depresión, el rendirse, el empezar a asimilar o más bien aceptar que está la condición o la pérdida, pero que provoque estados reductivos, que nos roban la energía y que no nos dejan ser proactivos, ¿no? Y la última etapa, como decía Leo, es la aceptación. Cuando dices, bueno, ya me pasó, esto es lo que tengo, esto es lo que hay de aquí hacia adelante, ya empiezas a hacer cosas por salir de ese estado. Y es aquí donde empieza a haber justamente los cambios y la superación del duelo. Sin embargo, así como estamos viendo la gráfica, hay algunos autores que la manejan como en una curvita, este, como de columpio, ¿no? Y que dicen que uno tiene otras transita por esas etapas de forma lineal, pero no es así. En realidad podemos pensar que ya estamos en esa fase de empezando a aceptar y de repente algo se nos mueve y nos podemos regresar a volver a sentirnos enojados, a sentirnos culpables, al decir, no, es que nada más esto faltaba que pasara, ¿no? Entonces vamos fluctuando en ese proceso de superación y hay ocasiones incluso que sentimos que ya está cerrado, que ya es tema aparte, que ya no nos afecta en lo absoluto y que pueden a lo mejor pasar muchos años y de repente viene algo en tu vida que te detona un recuerdo de eso pasado que a lo mejor no trabajaste o no cerraste. Entonces es cíclico, cada persona tiene su propio proceso, sus propios tiempos para cada una de las etapas, su propia manera de vivirlo, lo que sí es que todos pasamos por estas, por las cinco etapas, algunos autores manejan dos más, pero, y la duración puede variar, como podemos quedarnos más en una, hay personas que les encanta abrazar el dolor y quedarse en él, o abrazar la negación, decir aquí no pasa nada, o vivir enojados con la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces cada quien le invierte más tiempo, recursos y energía a la etapa que considera inconscientemente que la va a ayudar a salir adelante de la situación. Ok. Vamos a hablar un poquito de los patrones y los arqueotipos. Yo les comentaba que la forma en como nosotros enfrentamos estos momentos difíciles tiene mucho que ver con las enseñanzas que hemos tenido de vida por parte de nuestra familia, por parte de la sociedad, por la cultura misma, no todos esos ritos, rituales, formas, qué está permitido, qué no está permitido, y como seres, somos seres sociales, de alguna manera inconsciente, siempre buscamos encajar, ser parte del grupo. Entonces, si por ejemplo, yo creo que me van a ver mal llorar, entonces voy a evitar llorar. Si me van a, alguien me va a decir, ah, yo otra vez estás haciendo esto, voy a evitar hacerlo. Y eso nos limita el poder transitar por nuestro propio proceso de manera adecuada. Lo importante de esto es que si somos conscientes de que no necesitamos vivir con esos patrones que no siempre son adecuados, que nosotros podemos determinar qué tipo de conductas vamos a tener con respecto a lo que estamos viviendo, nosotros tenemos el derecho de poder decidir qué vamos a hacer con nuestra propia vida. Esto de los arquetipos se refiere, por ejemplo, ¿cómo hay personas que se casan con los patrones de ser el rescatador? Esa personita que no, es que desde que murió mi papá, entonces yo tuve que ver por mi familia, y entonces yo soy el proveedor de mi casa, y siguen pasando las décadas, y siguen siendo como las personas o esas figuras representativas que siguen orquestando toda la familia. Entonces, uno va asumiendo patrones, arquetipos que la sociedad, las familias nos dan, y otros que nosotros aceptamos, de manera inconsciente. Entonces, el propósito que tiene el aprender a ser resilientes, el aprender a elaborar duelos adecuadamente, justamente implica esto, darte cuenta de qué patrones estás repitiendo, o de qué arquetipos te pusiste encima, que en realidad, si quieres cargar, o no quieres cargar, o cómo resignificarlos para que sean positivos para ti, que los estás asumiendo, y para las personas que están a tu alrededor. Las herramientas importantes para trabajar la resignificación, la vamos a basar en cuatro puntos. El primero es el valorar, el darnos cuenta de qué es lo que está pasando, qué aprendizaje me está dejando esta experiencia. Yo les decía hace rato que tenemos dos formas de aprender, una que nos construye, que es a través del amor, y la otra que es la que nos resignifica, que es a través del dolor. Entonces, toda enseñanza, o más bien, toda experiencia difícil en la vida, tiene una enseñanza. Y nuestra misión, detrás de cada proceso de dolor, es encontrar qué me está enseñando, esto que estoy viviendo, qué áreas de oportunidad me están reflejando, porque esas áreas de oportunidad son justamente el trampolín que me van a ayudar a salir de ellas. El otro factor importante dentro del valorar es reestructurar la historia. Por ahí me faltó una A. Reestructurar la historia. ¿Qué quiere decir esto? Somos nosotros la historia que nos contamos. Esto es un poquito de cuando hablamos de la logoterapia o este tipo de corrientes. Y que sí es verdad, ¿por qué? Cuando nosotros pensamos algo, nuestro cuerpo reacciona inconscientemente a lo que está pensando, sea verdadero o no. Ellos no entienden de falsedades, no entienden de chistes, de bromas. Para el cerebro todo es literal. Entonces, la historia que yo me estoy contando sobre este proceso doloroso, me está condicionando a vivir un proceso de determinada manera, con determinadas emociones. Y si yo cambio ese discurso, si yo lejos de irme sobre el dolor, sobre lo que perdí, sobre lo que me dañó, sobre lo que ya no tengo, me enfoco sobre lo que sí tengo, sobre la oportunidad que me queda, sobre esas cosas positivas, le van a dar a mi cuerpo mejores posibilidades de reaccionar adecuadamente a las necesidades del momento, a las circunstancias. Y por ende, vamos a tener un ahorro de energía, un ahorro de energía tanto física como emocional, que me van a permitir entonces poder usarla para construir la versión que necesito para enfrentar las situaciones actuales. Porque al final de cuentas, esta pérdida o cualquier pérdida te lleva a replantearte qué vas a hacer con eso, desde el dolor hasta las carencias que dejan, la ausencia que se queda después de esa pérdida. Y la otra, ya lo comentaba hace un ratito, que es la oportunidad que te da el presente. Hay un ejercicio muy bonito que se hace sobre una hoja de papel blanca. En la primera hoja, tú vas a escribir absolutamente todas las cosas que perdiste. Muchas veces no estamos conscientes de lo que perdimos con algo o con alguien hasta que la vida empieza a transcurrir y nos damos cuenta de que no solo es la ausencia de la persona, sino que también, por ejemplo, perdimos quién organizaba los pagos en la casa o perdimos quién es el proveedor o perdimos quién me hacía sentir bienvenida cuando llegaba a casa. Y cuando vas transcurriendo la vida, pues te van cayendo todas esas cosas que antes o que en su momento no notaste y que al final de cuentas conforman parte del paquete de la pérdida. Entonces, ese ejercicio te lleva a hacer una reflexión continua sobre todas esas pérdidas que tienes y ya una vez que tienes o que consideras que ya son todas, te vas al reverso de la hoja y ahora vas a escribir todas las oportunidades que esa pérdida te está dejando. Yo sé que es bien complicado cuando uno está en ese proceso de dolor darse cuenta de las bendiciones o las oportunidades que hay detrás de esas pérdidas. Más sin embargo, siempre las hay. Siempre detrás de cada dolor o experiencia viene algo bueno. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor me tuvieron que aputar un dedo, pero estoy viva. A lo mejor, esto es algo muy difícil de entender, pero a lo mejor se murió un ser querido, pero me quedan 15 seres queridos. Cuando nos enfrascamos negativamente esos procesos de duelo, podemos llegar a perder el norte al grado de decir, lloro tanto, sufro tanto, me desgasto tanto y pierdo mi vida tanto por esto que ya no está. Esto encaja un poquito en la pregunta de los dos años de duelo. ¿Qué dejo de valorar lo que sí tengo? Muchos padres a veces al perder a un hijo dejan de valorar a su cónyuge y de disfrutar ese tiempo que te queda con él. Nadie somos eternos, todos nos vamos a ir y nadie tenemos la vida comprada. Entonces, cuando tú pierdes un ser querido significativo, te da la oportunidad de darte cuenta de lo que sí tienes. Y si lo planteas adecuadamente, aprenderás a disfrutar esto que sí te queda, tus hijos, tus padres, tus amigos, que aún te quedan, a pesar del dolor que te deja la persona que se fue. El segundo punto es focalizar. Y es aquí donde ahora sí ponemos todo el arsenal encima. Esto es un punto súper trascendental. Sin este punto, no hay progreso. ¿Qué significa focalizar? Me voy a concentrar en tres aspectos. Uno, ¿qué pensamientos están viniendo a mi mente? Y esos pensamientos, ¿qué tan positivos son? ¿Qué tan objetivos son? ¿Y qué tanto me permiten poder salir de esto de una manera más tranquila? La segunda va en función de las acciones. Todas las respuestas que yo estoy ejecutando en este momento de duelo me están llevando a resignificar o a construir una vida positiva o a resolver las circunstancias de la vida que me está quedando como este proceso de pérdida? Y la tercera, ¿dónde estoy invirtiendo mis recursos? Porque es muy fácil, porque me duele, entonces no actúo, no pago, no tramito, no hago, me quedo encerrada, no como, y entonces uno se empieza a echar a la borda tantas cosas que dejan de hacerse que lejos de solucionar la situación se convierte en una bola tan grande que puede hacer que la condición empeore. Entonces lo peor que podemos hacer es justamente dejarnos llevar por estas emociones. Aquí aplica un proceso de inteligencia emocional y de gestión de emociones. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cultivar los pensamientos, detener esos pensamientos negativos. Sí se vale decir me duele, sí se vale decir te extraño, te estoy pensando, en este momento me gustaría, te recuerdo, sí se vale, pero no quedarse ahí. Decir, bueno, o no quedarse en esa sensación o pensamientos negativos, destructivos, como pudieran ser, el bueno, por mi culpa se murió, si yo hubiera podido hacer más, no se hubiera ido, por ejemplo, ya no valgo nada porque ya no está esta condición o esta persona en mi vida. Todo eso no te va a sacar y solamente te está hundiendo más. Entonces parar ese tipo de pensamientos y hacer los objetivos. Si no tengo la capacidad ahorita, que esto es algo que se desarrolla igualmente con la práctica, si no tengo la capacidad de decir, ok, estás en un momento amargo, pero yo voy a hacer que tu recuerdo, lejos de provocarme lágrimas, me provoque risas, que lejos de sentir dolor porque te has ido. yo te honré y pueda recordarte con ese amor y decir, bueno, cada vez que vea una flor voy a pensar en ti. Me hizo acordarme, ¿no? Cuando vemos colibrís, cuando vemos mariposas, cuando que suelen decir que son nuestros seres queridos que nos vienen a visitar, pues lejos de que nos provoquen un mal sentimiento que pueda decir, gracias, gracias por estar aquí, que son todo ese tipo de rituales que nos ayudan a superar estos procesos, ¿no? Entonces enfocamos todos nuestros recursos tanto personales, energéticos, como materiales para poder construir este proceso de ruido. La otra es establecer el curso. Si nosotros no tenemos un nuevo propósito de vida, si no resignificamos esto, nos vamos a perder en el camino. Es súper importante compensar esa pérdida. Decir, bueno, ya no puedo tener esto o ya esto no va a ser de esta manera, pero ahora la puedo hacer de otra forma. El trazar una meta, un objetivo, es lo que nos ayuda justamente a empezar a movernos con una dirección positiva. Hay muchas personas que utilizan este proceso de duelo y es una estrategia súper buena y muy humanitaria para poder ayudar a otros a transitar por esos momentos, ¿no? Por ejemplo, personitas, o yo creo que muchas de las fundaciones sociales que existen como prevención del delito, como ayuda a víctimas que no son gubernamentales, que no son institucionales, sino son más bien organizaciones civiles, son producto de esto, de procesos de duelo que se están trabajando y que al compartir tu emoción, tus experiencias de vida, tus caminos recorridos con alguien que está empezando a transitar por eso, le da un significado mayor. Muchas leyes se han instaurado a partir de grandes pérdidas. Entonces, que las muertes, que las pérdidas que tengamos en nuestra vida no sean en vano, no sean solo para hacernos sufrir, sino que sean para un propósito mayor, incluso más allá de nosotros mismos, que puedan ayudarnos en lo personal y en lo comunal, ¿no? Y el último punto de este inciso de estas herramientas es la aceptación y el perdón. Cuando yo logro aceptar que esta es la realidad, la realidad es y lo que hace que sea doloroso es la significación que yo le doy a esa realidad, no en sí mismo lo que está aconteciendo. Todas esas ideas y experiencias y contextos que yo traigo ya interiorizados son los que me hacen resignificar, más bien darle ese significado a la realidad y que sea dolorosa o no. Entonces, cuando yo acepto que la realidad es, no es que las cosas me pasan a mí por ser yo, las cosas pasan, la gente se muere, las cosas se acaban. Cuando yo acepto esa realidad, me permite trascender de una mejor manera y a través del perdón, que esta es la parte consecuente de este punto, a través del perdón es la única manera. No puedes decir que tú ya superaste una etapa si todavía hay resentimiento en tu corazón, si todavía hay culpa. O si no hay aceptación. El siguiente punto es justamente cómo superar las pérdidas. Vamos a basarlo en cuatro puntos muy generales, pero que son muy ricos. Si nosotros los tenemos muy claros, nos va a permitir conducirnos de una manera con una dirección adecuada. El primero es mantener los hábitos saludables. Bajo ninguna circunstancia permitirnos, maltratarnos, malpasarnos, malcuidarnos. El cuerpo, la mente y la vida son una sola y la espiritualidad y todo. Somos uno solo. Si yo descuido una parte de mí, le estoy quitando el potencial o los requerimientos necesarios que pueda necesitar en ese momento. Son momentos críticos, en los momentos difíciles es cuando más necesitamos cuidarnos. Entonces, seguir comiendo saludable, aunque no tengamos hambre, aunque sea poquito, que sean cantidades adecuadas, que sean alimentos que sí nutran. El dormir adecuadamente, que siempre les digo que es como lo principal de la salud, es lo primero que tenemos que atender porque cuando no dormimos hay muerte de neuronas y de células en el cuerpo que no se reponen. Entonces, dormir es una parte fundamental para poder superar el duelo. La otra parte es hacer ejercicio y tener medidas contemplativas como el yoga, la meditación, la respiración. El siguiente punto sería recibir apoyo. Cuando nosotros nos encontramos rodeados de personas que están en la disposición de brindarnos compañía, cariño, atención, tenemos mayores posibilidades de salir de este proceso. Si nosotros nos enclaustramos en nosotros mismos, lo único que vamos a hacer es acentuar esos procesos negativos. Entonces, el recibir el amor y el permitirnos recibirlos nos van a ayudar a superar esto. Aquí hay un punto interesante. Tiene mucho más peso el cómo damos las cosas o cómo las recibimos, ese cariño que hay en medio de lo que se está dando, que la cosa en sí misma. A veces le damos mucha importancia al qué, pero no al cómo. Y lo que realmente es importante para constituirnos como seres humanos, como personas, y para superar estos procesos de duelos es el cómo hacemos las cosas. Si nos hacen sentir queridos, aceptados, amados, comprendidos, vamos a tener una parte muy grande por delante que ya estamos avanzando. El tercer punto es ser proactivo. Como les comentaba hace rato, no quedarse en esto es y enfocarse en nuestros recursos en cosas negativas o en no hacer nada. Todo lo que no crece empieza a morir, empieza a degenerarse. Entonces, si yo me quedo estancado o alimentando cosas negativas en pensamientos y en acciones, tarde o temprano voy a terminar enfermo de la mente y del cuerpo. Entonces, debemos de enfocarnos con ese propósito para empezar a tomar acciones. ¿Qué tengo que resolver? ¿Qué es prioritario? ¿Qué actitudes? ¿Qué pensamientos sí me están ayudando a sentirme mejor, a obtener más paz y a resolver las necesidades del momento? Y el último punto es justamente el propósito. Cuando encontramos ese nuevo propósito en la vida, ese a pesar de ya no estás o ya no tengo, ahora puedo direccionarme hasta este punto, hace que nuestras acciones avancen mucho más rápido. Incluso empoderar lo que es la motivación, el que yo pueda saber que tengo un destino me ayuda a seguir adelante. ¿Qué estrategias podemos emplear? En este caso, hablar es súper necesario. El poder expresar lo que sentimos y el que haya un otro que lo escuche, digo, cuando ya la carencia es extrema, bueno, el poder expresarlo, aunque sea de forma verbal, abierta, en una oración, a uno mismo, en el monte, donde sea, es mejor que no hacerlo. Todo lo que no expresamos y exteriorizamos siempre se somatiza en el cuerpo. Luego nos va a doler el cuello, vamos a tener contracturas, vamos a empezar a caminar chuejito, vamos a necesitar rehabilitación constante y cosas de este tipo son emociones no resueltas, emociones no habladas y hablar es el principio de la sanación. Otra cosa que no puse aquí y que sí es importante es llorar. Si nosotros tenemos ganas de llorar hay que llorar, llorar siempre sana. Este tipo de llantos te ayudan a sacar esas emociones, esas energías negativas y le van a ayudar al cuerpo a balancearse. El otro punto es la aceptación de la realidad y de los sentimientos. El decir, no, no pasa nada, yo soy fuerte porque tengo que ser fuerte y no, a mí no me duele porque lo que sea de alguna manera está engañando aparentemente a la mente porque al final de cuentas el cuerpo lo va a reflejar y de manera inconsciente nosotros como seres humanos a través del sueño, de la depresión, de la ansiedad, del estrés crónico estamos manifestando todas esas cosas que no hemos atendido de manera consciente. Entonces, aprender a aceptar la realidad tal como es, es lo que es, no como nos gustaría que fuera porque a veces tendemos a justificar se fue y me dejó porque este a lo mejor va a regresar, esas personitas y de verdad he tenido casos de personitas que pasan 10 años y siguen esperando a la esposa que ya está haciendo otra familia, por ejemplo. Entonces, el no aceptar lo que está pasando te encadena a seguir repitiendo la historia y a vivir de manera insuficiente tu presente, estás desperdiciando tu vida porque no sigues construyéndola. El otro punto sería cuidar de uno mismo y de los demás, es importante mantener un ambiente de sanidad y por último el celebrar la vida, el cómo podemos rememorar esas cosas buenas, en no recordar las experiencias a través del sufrimiento o a través de la pérdida en sí misma, sino recordarla a través de la enseñanza, a través de lo mucho que hemos crecido a partir de ellas, de las cosas buenas que nos dejó. Hay personas que han dicho bueno, es que yo no quiero volver a amar porque no quiero volver a sufrir, híjole, es como decir, es que yo no quiero vivir porque voy a morir, ¿no? Pero pues al final de cuentas la vida la tenemos, entonces lo mejor que podemos hacer es disfrutarla y vivirla, construir o hacer de ella lo mejor que podamos. Ay, ya me salté. Tenemos dos, dos, este, dos tipos de personas, ¿no? Aquellas personas que se centran en el dolor, en la tristeza, en el yo creo que a todos nos ha pasado conocer a alguien que no hay cosa alguna que le des, que no haya una queja detrás de eso. Habla, ay, es blanco, está lloviendo, ay, está lloviendo. O sea, a toda solución le encuentran un problema, ¿no? Y hay personitas que a pesar de estar en situaciones bien complicadas siempre ven ese rayito de luz. Entonces la pregunta sería hacernos a nosotros mismos, ¿quiénes somos? ¿Qué actitudes tomamos? Porque cuando estamos en momentos desafiantes es cuando mostramos nuestras debilidades empoderadas. Entonces, pararnos en seco y decir, bueno, y analizarnos, ¿qué tipo de persona soy? ¿La que no encuentra ninguna vía por dónde salir? ¿O la que encuentra la vía, aunque es ese pequeño rayito de luz que se pasa en una grieta? La mente tiene la posibilidad de construir todo aquello en lo cual se posa. Entonces, si yo solo tengo en mi corazón cosas negativas, solo voy a seguir generando cosas negativas. Si yo en mi mente solo tengo el poder de ver lo que no está, me impide ver lo que sí está y valorarlo. Y todo lo que no se valora y no se cuida con el tiempo se acaba. Entonces, es importante replantearnos qué tipo de personas somos y en realidad dónde queremos estar porque de ahí depende nuestra calidad de vida. Si no hay actitud positiva, no hay forma alguna de salir. Hay tres formas de afrontar estos duelos. La primera es atravesar, postergar o renegar. ¿Por qué las dividí en dos? Porque cuando nosotros decidimos atravesar, no importa si este es el camino, si esta es la montaña que tengo que subir, si yo decido subir, a mi paso, a mi ritmo, con mi mejor esfuerzo, tarde o temprano voy a llegar. Si yo decido postergar, pues voy a tardar más tiempo, pero de todas maneras voy a tener que subir para salir de donde estoy. Y obviamente, pues como todo, los recursos se acaban, se va desgastando, se deteriora todo. Entonces, puedo también tener la opción de renegar, de seguir pensando que esto no está pasando y que no es lo correcto y que esto no va a cambiar, que todo mundo está mal, pero yo estoy bien y me encierro en mi núcleo y entonces tenemos personas que viven resentidas con la vida, que viven amargadas, que viven dolidas y que no progresan. Entonces, tú tienes dos opciones, atravesar o postergar y renegar. Si tú atraviesas, vas a construir un proceso de pérdida saludable. Si tú decides postergar y renegar, tarde o temprano vas a terminar en un proceso emocional desgastante o incluso patológico. Y por último, ¿cómo podemos expresar el dolor? Y aquí les puse tres cosas porque es importante comprenderlo, ya lo he explicado antes. Uno es a través de la somatización. Todas las emociones que yo no aprendo a canalizar y que las acciones que ejecuto no me llevan a salir de la situación en donde estoy para mejorar, tarde o temprano se convierten en enfermedades. El 90% de las enfermedades que tenemos como seres humanos son producto de emociones mal gestionadas y muchas de estas emociones vienen como proceso de una pérdida o un duelo no resuelto. El tercer punto es la expresión muchas veces a través de la palabra y que podamos ejemplificar. Y les puse una pintura porque muchas de las obras de arte de las maravillas que tenemos son porque son procesos de duelo que de alguna manera encontraron una forma de causarse. La música, el canto, la pintura, los bailes representan un poquito de esto. Nosotros podemos tomar este dolor y hacer algo bueno con él. Que cuando, por ejemplo, no vuelves a escuchar una canción ya no representa si tú la escribiste y esta es una enorme diferencia. Escuchar canciones que solo te reflejan momentos tristes a crear una letra que está plasmando momentos tristes. El proceso de creación es diferente al proceso de recreación. Cuando tú solo estás recreando algo estás alimentando en tu mente y si eso que estás introduciendo es negativo te va a seguir anclando a cosas que no te van a permitir salir con facilidad del momento. Pero si tú te dedicas a enfocar esto que sientes, este dolor para encauzarlo en algo vas a tener una creación y puede ser una creación tan hermosa como una obra de arte. Y al final de cuentas eso somos nosotros como seres humanos. Somos una obra y de nosotros depende qué obra queremos crear. Si queremos crear una obra maestra o si queremos simplemente ser fluir sin construir nada. De nosotros depende el tipo de personas que queramos ser. Y pues esa es toda la presentación. ¿Qué tal? Muy bien mi querido Leo te dije va a regresar y regresa corregida y aumentada y con muchísima más con más sentido común con más coherencia con más conocimientos más este mejor mejor finalmente muchas gracias que padre que nos compartes todo esto mantuviste mantuviste la audiencia la gente se mantuvo conectada entonces ese es muy buen muy buen síntoma y sigue conectada por supuesto eso quiere decir que les gustó les gustó tu participación entonces este pues espero que que en esta segunda temporada estés con nosotros por lo menos una vez al mes ¿no? Sí claro aquí vamos a estar de hecho yo quiero yo quiero pedirle a la audiencia yo estoy abierta a todas las propuestas que nos expresen qué necesidades qué temas tienen y con gusto los abordamos claro por ahí este por ahí les voy a dejar mi página es Elizabeth Márquez así me pueden encontrar ahí pueden encontrar este materiales bueno materiales no ahorita estoy posteando cursos los cursos que estamos teniendo que se están llevando algunos de ellos son gratuitos entonces si ustedes ven que hay un curso vigente y les interesa pueden contactarme y bueno estamos abiertos a cualquier necesidad que tengan para poderlas trabajar en este espacio con todo nuestro amor padrísimo padrísimo mi querido Leo creo que tienes ahí mucha gente ahí saludos sí claro no bueno más que saludos este pues bueno aquí Ani comenta exacto de alguna manera hay que recoger los pedacitos de ti entender la maravilla de estar vivo y a vivir bonito lo que te reste con libertad de todo lo que dices me llevé dos años para comprender y ya ha sido un tanto un tanto cuanto también en respeto para la otra persona posible pareja es decir sano para que no me agarren rota gracias Beth me dejas sensación de paz y entendimiento muchas gracias 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 ahí dice Ani gracias Ani quiere hacer ahí Beth una observación venga sí en realidad no es el tiempo lo que te construye es lo que tú haces para salir de esta situación lo que hace que estés en mejores condiciones de tener una nueva relación eso es todo y el proceso que acabas de contarnos ¿no? a medida de que lo que la gente vulgarmente dice echarle ganas quitar esa creencia de que es como si prendiéramos el televisor y dijéramos hoy voy a salir adelante ¿no? pero si hace lo que dice Beth mantenerse sano comer bien mantener conductas saludables pues nada destructivo y lo que me llamó mucho la atención Beth que decías es sí con la mente y estoy de acuerdo contigo que entre tú más lamentas cosas negativas pues más te quedas estancado ahí ¿no? sí muy bien oye este dice Jaime Miquel Jaime Ponce Maro buen programa felicidades un abrazo a don Jaime gracias Surey Rangel dice Beth Márquez gracias por toda la información brindada me encantó gracias por todas las herramientas que nos has compartido bendecida noche y manda un corazón Oliverio Maximiliano Sinaloa manda un like Grandotote Guille García igual Ani aplausos muchos programas con Beth por favor María Guerrero gracias por compartir Eli Pile Ochoa gracias por muy buena charla Ani gracias Maro gracias Leo gracias Beth Roger manda muchos aplausos Guille García dice muy buenos temas Tere Rogel dice excelente yo soy mi propia obra de arte y todavía falta vivir esa maravillosa vida exactamente mi querida Tere un abrazo Pili el nombre dice Pili Ochoa el nombre de Elizabeth para localizarla en Facebook cuál es bueno ya lo mencionó Elizabeth Márquez así tal cual dice Sury genial Beth métodos de enseñanza eficaces para niños de primaria gracias por todo felicidades por regresar a una radio que siga la cosecha de éxitos yo creo que métodos de enseñanza eficaces para niños es un tema que ella está proponiendo me imagino ok no pero bueno ahí está hasta ahí los saludos ahí está las hasta ahí las las felicitaciones a mi queda Beth muchas gracias no pues padrísimo Beth entonces te encontramos así como Elizabeth Márquez en Facebook estás también que en Twitter en Instagram en Instagram pero en realidad en Instagram no tengo mucho ni en Twitter tampoco en Facebook sí Facebook sí dice Facebook y en TikTok no en TikTok no no tengo nada de hecho tengo tres páginas una donde subo muchos materiales que no son míos que yo recomparto en materia psicológica en muchos procesos ese se llama Vive en Armonía Psicología Calidad de Vida el otro la otra página que tengo es para todo lo que tenga que ver con lecturas y procesos de lectura justamente comparto ahí muchísimos cuentos porque me gustan mucho los cuentos y los libros entonces ese se llama este ah ese me fue leer saber psicología saber lectura y psicología algo así y la última que es donde comparto justamente los talleres los talleres y ahora los programas nuevamente se llama Elizabeth Márquez así muy bien ok tienes algo algún evento algún taller alguna conferencia que venga pronto si la próxima semana tengo un taller de salud emocional este tengo que checar por ahí si todavía tengo cupo este taller es gratuito ya ahorita tengo 105 personas registradas wow este quien guste métase a mi página en mi página tiene el botoncito de whatsapp las inscripciones las estoy haciendo vía whatsapp entonces pueden mandarme la inscripción y si aún tenemos cupo con gusto los incluimos se va a dar el día 16 de octubre sábado 5 de la tarde termina 8 de la noche va a ser vía zoom y lo único que necesitan es registrarse este tener muchas ganas de trabajar consigo mismos porque les voy a poner a hacer ejercicios personales y este y materiales para poder escribir y hacer sus anotaciones y pañuelos desechables por si son necesarios bueno oye este digo que padre que padre que ya tengas esto pues pues cubierto pero yo creo que vas a tener que abrir otro no si la idea es estar abriendo talleres la idea es ayudarnos en muchos sentidos no yo creo que cuando nosotros aprendemos de manera oportuna o no digo nunca es tarde siempre la mejor dice que la mejor oportunidad fue hace 5, 10, 15 años o cuando nacimos pero la segunda mejor oportunidad que tenemos siempre va a ser hoy siempre entonces adquirir la mayor cantidad de conocimientos que nos ayuden a vivir mejor nos va a evitar que las situaciones actuales puedan derivar en una situación desagradable desfavorable prevenir futuras cuestiones que puedan pasar y por ejemplo en el caso de los que tenemos hijos evitar que nuestros seres queridos por falta de ese conocimiento información o experiencia en nuestra vida puedan pasar por situaciones podemos evitar muchos momentos de dolor si nos informamos adecuadamente claro por supuesto primero está mi querido Leo la licenciada Bet Márquez está de regreso está de regreso en su casa y en el radio qué bueno qué bueno que estás con nosotros Bet nuestra psicóloga de cabecera Milito claro por supuesto además viene recargada y eso es algo que nos emociona bastante ya este tipo de temas es lo que manejábamos en el formato anterior como lo conocimos en radio y ahorita pues bueno en esta nueva faceta de una radio que estamos acá en el formato de los lives que está súper bien la gente ya nos conoce un poquito más ya está aquí con nosotros lo cual nosotros agradecemos también porque ellos también comparten y lo que nosotros queremos en realidad es que este mensaje que esta información llegue a más personas porque tú no sabes a quién le puede llegar a pegar o sea oye si es cierto en este momento estoy justo lo que está diciendo Bet o justo lo que está diciendo Ani o justo lo que está diciendo no sé Sure etcétera etcétera todos los que han participado con nosotros de eso se trata ¿no? y por qué no también hacer como una cadena más grande una red más grande de buenas cosas buenas o sea eso es padre información que de verdad te ayude y que de verdad nos puede sacar adelante de alguna situación o de ese hoyo en el que nos encontramos a no cavar hacia abajo sino salir hacia adelante ¿sale? eso es una de las cosas que estamos pero bueno Miguel bienvenida venga ¿qué pasó Bet? fíjate que comentas algo bien importante no somos conscientes pero hace muchos años hubo una experiencia que a mí me marcó y de verdad jamás la voy a olvidar una personita que entró en tratamiento conmigo este después de que lo di de alta al mes regresó yo dije bueno ¿y ahora qué pasó? ¿no? este y lo único que regresó fue a darme las gracias y me comentó algo que yo no sabía hasta ese momento y su comentario fue si yo no lo hubiera conocido en esa semana que usted llegó a mi vida yo me hubiera suicidado y eso nunca lo pude olvidar yo conozco personitas que han perdido a familiares por no recibir ayuda a tiempo entonces siempre vale la pena o sea todas estas cosas que no tienen costo aunque los tuvieran siempre valen la pena pero todas estas cosas que no tienen costo y que sí aportan nunca sabemos quién las va a necesitar y si pueden rescatar a alguien y si pueden salvar a alguien como en estos casos mil veces mil veces vale la pena y de verdad agradecemos a todas las personitas que nos ayudan a llegar a donde se necesita llegar a aquellas personas a quienes les hace falta que nunca sabemos quiénes pudieran ser ¿no? gracias la importancia la importancia mi querida a ver lea amigos que nos están viendo de ahí de compartir este tipo de transmisiones porque como bien dice Bet y dice Leo no sabemos a quién a quién le pueda servir y créanme que luego muchas veces es el núcleo inmediato es nuestro entorno inmediato en la casa con los hijos con los sobrinos con los nietos entonces vale mucho la pena ¿sabes qué? ve esta repetición compartirlo porque pues como dice Bet con una o dos personas que podamos pues ayudar coadyuvar en evitar alguna tragedia pues ya le decimos me quería Bet que se comunique contigo porque también luego la gente le da hay que decirlo como esa la gente le da miedo ¿no? dicen ay es que es una psicóloga me va a cobrar caro y no no mejor no pregunto mejor que se acerquen contigo que pregunten no pasa nada ¿no? sí no no pasa nada y siempre mil veces siempre más vale como dicen más vale un rojo que mil descoloridos y es verdad no nos cuesta nada preguntar y si el tema es el económico yo les decía hace un ratito hay muchas maneras de obtener ayuda gratuita de seguirse informando en este medio de la tecnología que ha facilitado tantas cosas para todos justamente podemos tener talleres podemos tener estas pláticas podemos tener libros todas las cosas las herramientas que nos ayuden a seguir adelante entonces si hay formas para quien las busca siempre va a haber claro y además algo para complementar lo que sea mi quiero maro muchos a veces no se van por el tema del dinero ¿no? o sea es que cuesta o no es que no hay muchos que dicen es que yo no estoy loco o sea yo para qué voy con un psicólogo si yo no estoy loco no no es necesario o sea la verdad es que yo creo que a veces hay estados de ánimo que nos cuesta trabajo dominar como la tristeza ¿no? como la soledad ese estado de ánimo pero vendría siendo también una parte fundamental como no sé hasta el estar ya lo había mencionado Miquel Avet cuando estás ya en un punto de decepción que dices no ya no tengo sentido en la vida ¿no? o sea ya qué hago aquí y pasó mucho yo también tuve una experiencia mala con alguien que conocía y que al final pues tú lo ves bien y que va creciendo y que va haciendo las cosas bien y de repente de un día para otro pues ya no está ¿no? y sí fue un suicidio y son cosas que a veces como bien dice Maro son de tu entorno son personas allegadas son cercanas entonces por favor acérquense a Bet acérquense por favor con ella y pues ahí está muy bonito programa me gustó gracias qué bueno que te gustó me quedo Leo oye últimos comentarios antes de despedirnos ahí tienes dos o tres nada más este sí dice Guille García hasta mañana buenas noches ya nos dio el corte ya dio el cue muy bien gracias ya dijo ya bye este y Surrey dice qué fuerte gracias por todo lo que haces amiga Bet Dios te bendiga hoy y siempre ahí está son los dos últimos comentarios y yo nada más recordarles que el día de mañana tenemos a Miquea Katy para que ustedes no se la pierdan trae un tema muy interesante sale 8 de la noche aquí en los sobrevivientes gracias Bet por todo gracias por estar de nuevo acá gracias Maro gracias gracias Bet bienvenida de vuelta gracias bye nos vemos adiós gracias bye bye